106 1 1 Echos y leyenda de futuro Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no fumas, ya no se te ve en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Por tu amor renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tu sueño Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro que no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando las maletas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo muerto el corazón Y desangra mi canción Yo no quiero estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Cargando las maletas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Ecos la esencia del signo Huyendo del fracasa Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Vino presuros entre la gente para que le dedicara, de mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba, dijo así, siento en mi corazón, florecer la primera ilusión. Dijo que pensaba en el colón suspiro cuando la escuchaba, y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada, dijo que pensaba en el colón suspiro cuando la escuchaba, y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Te amo. Antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo. No, quiero perderte, sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo. Te amo. Te amo. Tienes tiempo te vas a ir, no te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, no sé quién eres tú, te veo yo sin luz. No te amo. Corro despacio, tu tierra y tu espacio. La carretera está, oscura y tú no estás. No te conozco, invento tu rostro. Siento que veo a ti, siento al cielo por ti Me cambio el radio y no, encuentro una estación Voy a mi casa, no entiendo qué pasa No sé quién eres tú, te busco en la sombra y en la luz Abrozo mi almohada y no eres tú, y una noche más a tu salud Qué situación, yo me desespero sin tu amor Haberte soñado fue mi error, no te conozco Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, quizá de Dios, hasta dónde te caían Era su amor lo que importaba Hoy, 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 todo se terminó Todo aquí va a contar Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo un beso en el rincón El balazón hace un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Ecos, leyenda de futuro Ecos, leyenda de futuro Quieres volver, allí estaré En ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Te imaginé mi soledad Vas a llegar a adivinar Ecos, ecos Por los años y tu caminar Me embragaré de ti Me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy estás abrazándome Porque eres la chica que soñé Música 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 Hoy amaneció Y tú ya no estabas Y me sorprendió Porque tu foto faltaba Intentarlo salir Para ver si te encontraba Pero tarde fue Pero tarde fue Porque ya no te encontré Tu cuerpo ¿Quién lo tiene? Tus besos ¿En dónde están? Tu alma Ayer era mía Y hoy ¿De quién serás? Yo sufro Por tu ausencia Y grito ¿Dónde estarás? Regresa Yo te lo pido Mi vida Se acaba ya Oh, qué fatal Desilusión Desilusión Qué lamentable Equivocación Tú para mí Ya no eres igual Tampoco es igual Mi amor Para ti Eres el sol Que se apagó Eres la lluvia Que nunca cayó Eres tal vez Un sueño de amor Un sueño de amor Que ya terminó Me enamoré Me enamoré Porque eres muy dulce Muy dulce Y muy buena Es fácil quererte Porque eres así Pero después Me ataco dolor Y pena De las penas No quiero ni verte No quiero sufrir Cada tarde se salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer En la habitación Donde tú no estás Siente soledad Hoy mi piel Y mis manos Falpan tu ayer Tu adiós de espinas Pobló A mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé Decirte un día Ya Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo Esa agonía Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Que olvidé Decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Así fuiste mía Así fuiste mía Dicitos De cualquier manera salveré de este laberinto Buscaré la mejor manera de no engañarle más De cualquier manera viviré sufriendo y soñando Abriré las persianas de nuevo al claro del nuevo día Y correré al meneo de las faldas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie Soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy Y botaré toda esperanza en ellas Para que sepan que no soy de nadie Yo soy de la calle 106.1 FM Creí todos mis sueños convertidos en realidades Sueños de los cuales yo nunca desperté Aún vivo dentro de estas fantasías Aún te siento mía Aunque seas de él Aunque ya no soy dueño Ni siquiera de tus sombras Te busco entre las sombras De nuestra intimidad Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel Encadenado a mis caricias Y vuelvo a vivir Las noches de amor Y aquella obsesión Me vuelve loco cada noche En esta habitación Nunca pensé Que iba a encontrar No sea mujer como tú No hay otro igual Que tú no lo vas a ver Al verte sonreír Quiero explicarlo todo Quiero decirte Quédate conmigo esta noche Quiero amanecer a tu lado Quédate dormida en mis brazos Quédate a tu luz Quédate avanzando los sueños Porque me enamoré de ti Mujer Mujer Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú, eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Pienso en ti, de noche y linda Porque tú, eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú que he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú que he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú que he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú que he amado Eres tan diferente a las demás Yo sé, que no me quieres ya Que resulte muy poco y no llenaste tu vanidad Yo sé, que me vas a dejar Y sin decirme nada, cuando despierte ya no estarás Yo sé, que no voy a llorar Que no me pasa nada, si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro y yo con otra te de olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Música Aquella tarde que la vi una estrella lloró Con sonrisa entristecida ella se marchó Sin decir una palabra ni la razón por qué lloraba Y corriendo tras de ella y le pregunté Dítense señorita que le pasa a usted Y aumentando más su llanto le contestó dame tu mano Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y si he llorado fue porque yo te vi Que platicabas con otra de amor Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti Las caricias que yo han sido para mí La chica está enojada No hay modo de contentarla Prepárate Saca tu guitarra La chica es caprichiosa Solo hay un modo de contentarla Tratándole su canción Al ritmo que más le agrada La chica está furiosa Solo hay un modo de contentarla Iremos al jardín A darle serenata Y ahí Cantando tú y yo Tendrás que salir Palabra de honor Lo he intentado Con las cosas Con los besos He fracasado Pues me siento De tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo Sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Al eterno Que me ayude Intenté ya olvidarte Y no pude Es inútil Porque tú eres Mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado Un cariño Diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Ale latir Mi corazón Esta vez no te voy a retener Si quieres Y reten Márchate Me cansé De tu arrogancia Y tus mentiras Porque ya no estoy Llenas hasta el aire Que hay alrededor De mi Pobre de ti No sabes La que te espera Cuando sientas En tus venas La necesidad De amarme Una vez más Se acabó Se acabó Tú rompiste La magia Del amor Que ilusionado Te entregaba Sin ninguna condición Fue muy duro Aceptar Que te fuiste A probar El sabor De otros besos Me quisiste Comparar ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste Alguien mejor que yo Que llenara Tu figura De ternura Y de pasión Hoy regresas Acabada Se te nota En la mirada Que tú quieres Mi perdón Yo de ti No quiero nada Se acabó Tu buena Suerte Que te ignore Es tu muerte Pues no pienso Pues no pienso Responder A una caricia Tuya Aunque llores De rodillas Sufre lo que Yo sufría Tienes ya Tienes ya Lo que mereces Lo que mereces Porque vas a encontrar En mi Un témpano De hielo Y sabrás Con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero Que me digas La verdad Si ya no me amas No fingas Que mi alma No resiste más La verdad Es lo mejor Para mi corazón La duda puñala El dolor No perdona Y soy yo Quien sufre más Y siento frío El alma Y me lleno De pesar Al saber Que no me amas Es un golpe De un mortal Contra eso No hay remedio Y me pongo En tu lugar Si por mi Te pesa Hasta la vida Hoy te doy Tu libertad Y ahora Puedes irte Ya no te detendré No voy a suplicar Te deseo Buena suerte Que te guarde Dios con vida Y que vuelvas a amar Y ahora Puedes irte No mires acierta Si no lo pienses más No te juzgaré Culpable Son cosas del destino Que no cambiarán Por eso Hoy te juro Que jamás Habrá rencor Ya no me mires A la cara Tan solo Da la vuelta Y dime Dios Te mentiría Si te digo Que tu llanto Me conmueve el alma Que te perdono Todo el daño Que me hiciste Y no te guardo Algún rencor Te mentiría Si te digo Que perdono Cada herida Que me hiciste Que no dolió Cuando te fuiste Y que tu adiós No me importó Que le pedí al cielo Tantas veces Que te fuera bien Que tantas noches Te lloré Que suplicaba Que volvieras Pero al contrario No sabes Que feliz me siento De ver que ahora Estás sufriendo De ver que se te quema El alma Y que me está doliendo Ya no te amo Lo siento lástima Al mirarte Gracias a Dios Logro olvidarte Logro arrancarte De mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sonaron todas Mis heridas Logro arrancarte De mi vida No vives ya en mi corazón 106.1 FM 106.1 FM Quiero hablar de por todas a ver si me vas a hacer caso por hoy Tengo tiempo de esperarte si es lo que da a mi corazón He pensado llamarte y citarte para que me digas que paso Si me haces trafajarlo de plano en tierra de golpe mi ilusión Sabes que te necesito por eso es que me haces estar como estoy Eres lo que siempre he soñado la mujer perfecta de mi corazón Se que no debe ser que me haga muchas ilusiones con tu amor Pero de vos estoy preparado por si acaso me dices que no Oye como late mi corazón porque no le dices que si mi amor Tiene una manera de palpitar que ya es muy difícil de controlar Oye como late mi corazón que te estas pidiendo una razón Sabes que eres tu su felicidad por eso es que no puedo esperar mas Música Ven a darme amor quiero que calmesse a mi ser Y dame el calor que sabe dar una mujer Ven a darme amor quiero que calmesse a mi ser Y dame el calor que sabe dar una mujer Yo quiero mirar tus lindos ojos junto a mi Y quiero besar tus lindos labios del lumí Pues clavado estoy de ti y de ti Yo te enseñare como se debe dar amor Y te entregaré en un besito el corazón Quiero confesarte lo que siento aquí en mi pecho Se me importa como un río Eres todo lo que has sido Nadie mas que tu mi vida Me ha llenado de alegría Desde que te viaja en día Ya sabia que tu eras mía Dame, dame, dame lo que quiero Música Es mi corazón fiel y sincero Yo te de brindar mi mundo entero Música Vida tu eres todo lo que quiero Música Música El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que esta vez te adora y quiere ser tuyo El que siempre te añora y sobre tu orgullo Y sin tu cariño es mejor morir Yo no se porque el que te quiere el soy yo Música El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que esta vez te adora y quiere ser tuyo El que siempre te añora y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no se, yo no se porque el que te quiere el soy yo Música Si, sí, sí, no, 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 no lo hagas sufrir Gracias por ver el video.